¡Vivo Rock! ¡Vivo Rock! ¡Vivo Rock! Lo primero que tenemos que hacer es presentar a la banda, ¿vale? Así que tenemos a la voz a Sebastián. ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Chema a la guitarra! ¡Miguel a la otra guitarra! ¡Chavo al bajo! ¡Fran a la batería! Y aunque no está con nosotros aquí hoy, porque bueno, lo que decimos, el trabajo es el trabajo, Sandra, que es la teclista, no ha podido venir. Así que démosle también una fuerte ovación. Y ahora, pues nada, me han dicho que hable contigo, que me han dicho que tú eres el máster del tema, que eres el que controla. ¿Correcto? ¿Desde cuándo lleváis? Desde 2008, 2006, bueno, no está nada mal, no está nada mal. Desde el 2006, si no me equivoco, corrígeme, habéis editado tres trabajos de estudio. 2011, Watching the Grass Grow, 2014, Summer is Coming, y ahora, en 2017 habéis grabado, que lo vais a presentar ahora. Beautiful Chemistry. Correcto. El mes que viene sale Beautiful. O sea, ¿todavía físico o físico no lo tenéis? No, están haciendo ahora la masterización. Correcto, pues ya sabéis, de aquí en un mesecito lo tenemos. De todas formas, el pasado 23 de febrero presentasteis un single, ¿no? Sí, Once Upon a Time. Correcto. Explícame un poquito de qué habláis en vuestras canciones. Pues la letra te lo dirá Sebastián porque las escribe él. Vale, pues hacemos cambio de tercio. Vámonos para aquí. Hola Sebastián, explícanos, ¿de qué hablas en los temas? Dependiendo la canción, Once Upon a Time es cuando, claro, a cualquier persona lo que se imagina con Once Upon a Time son estas historias de hadas, de amor, de príncipes azules y de cosas. Y bueno, y esta canción, Once Upon a Time, habla de que no siempre es un cuento de hadas y demás. Correcto. Grabaciones, hemos dicho que estáis ahora masterizando. Sí, estuvimos en octubre del año pasado en Londres grabando el disco y ahora toca, hace tres días lo terminamos de mezclar y ahora toca masterización y después, bueno, lo que venga. Hasta luego te lo has pensado. ¿Qué pasa? Hacemos cultura de Aragón, ¿no? Bueno, para variar, la mezcla la hicimos en un sitio, la masterización en otro y la grabación en otro, para variar un poco. Bueno, de tal forma no está mal, te hagas un viejecito para allá. Supongo que os habréis traído ropa de Londres, ¿no? ¿Eh? De Londres solo se puede traer ropa o discos. Eh, eh, ¿cómo es? Pollo frito. ¿Y? El Toblerone del aeropuerto. El Toblerone del aeropuerto no se trae nada. Toblerone, un viaje sin Toblerone no es viaje. Ok. Eh, fechas próximas, porque veo por aquí que estáis en el Poliphonic Sound, ¿no? Sí, el día 22. Nosotros el 22, el viernes, y eso, eso es una de las fechas que tenemos para el verano. Ahora estamos cerrando más, pero por ahora solo podemos decirles que ya hay cartel. Bueno, además, eso, pero... Ahora de momento cerrado está Monzón el día 2 de junio y aquí en Zaragoza el 4. El 4 lo tocamos en la Liseca, fue otro de mayo, si fue tal. Correcto. Bueno, luego también podéis hablar con la Sara y fijar una fechica también por aquí, ¿no? Es lo siguiente que vamos a hacer, cuando tendremos que tocar y lleguemos a ver ahí hablar. Correcto. Os voy a pedir ya, ¿vale? Ya para ir finalizando el tema. Lo mismo que le he pedido a Daniel, ¿vale? Que me digáis un disco en directo de la historia del rock que os haya gustado. Eso a Chema y a los demás que lo vieron hablando porque... Me están mareando. El disco que más me marcó, el que me hizo querer ser guitarrista, fue el Live After Deep de Iron Maiden, que estabais hablando antes de ellos. El 83 creo que fue. ¿Con plagio o son plagio? Son ellos. Sí, señor. Pues nada, ahora vais a tocar, si no me equivoco, el tema del que hemos estado hablando del single, ¿no? Paso por la time. Bueno, pues nada, como ya hemos hablado del tema, yo lo que voy a hacer es retirarme por aquí, espero sin romper nada hoy, ¿vale? Porque el otro día hice aquí un destrozo del 15. Y nada, me voy, así que os dejamos con Luca y Once Upon a Time. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 If you think that the limit used to have Never see this coming and I'll never let you go Now I'm trying to remember what the time we're looking for Never see this coming and I'll never let you go Now I'm trying to let it never see it coming and I'll never let you go Now I'm trying to remember what the time we're looking for Never see this coming and I'll never let you go Now I'm trying to let it go VIVO ROCK! VIVO ROCK! VIVO ROCK! VIVO ROCK! VIVO ROCK! Gracias.